Bueno, otra vez estamos en vivo para hablar de magia, motivación y ley de atracción. Esta semana me dediqué a hablar bastante de motivación porque veo que las personas quieren transformar su vida, quieren producir un cambio pero no encuentran la motivación, no encuentran el camino, no encuentran la fuerza, no encuentran la voluntad. Entonces ahora voy a hacer algunos comentarios y charlar respecto de esto. Hoy la salida en vivo es un poquito tarde porque estuve atendiendo bastante gente. Muchas personas están saboteadas, saboteadas no por la brujería necesariamente, sino porque han dado con personas jodidas, han dado con personas tóxicas en la vida y no han sabido resolver eso, entonces se ha producido una herida emocional, una herida espiritual, una herida energética, como le quieras decir. Entonces las personas hoy se ven profundamente saboteadas, bloqueadas, no hay voluntad. ¿Y por qué no hay voluntad hoy, no? Y porque alguien se encargó de decirte, por ejemplo, que vos no servís para nada, que vos no tenés fuerza para nada. Y esa persona que te lo dijo fue quizá la persona que más amaste, no es que te lo dijo cualquiera. Como te lo dijo la persona que vos más amaste en un tiempo de tu vida, o quizá hoy también, ¿no? Que no necesariamente puede ser una pareja actual, una expareja, a veces son los padres. Y justamente eso va a entrar más profundamente y nos va a afectar y nos va a herir porque lo está diciendo una persona que amamos o que hemos amado. Entonces mucho de ese sabotaje que nosotros observamos en nuestra vida y no entendemos de dónde viene o no tenemos fuerza de voluntad, está conectado a las cosas que nos han hecho creer de nosotros mismos otras personas que no se han portado de manera amorosa, no se han portado de manera luminosa. Y esos son maestros también, ¿no? Porque no crean que los maestros llegan a nuestra vida para decirnos cosas bonitas. A veces los maestros o las maestras llegan a nuestra vida para jodernos la vida. Por eso muchas veces la gente dice, tengo una relación karmática, Rodrigo, pero no entiendo por qué esa persona, si tiene una relación karmática conmigo, yo con esa persona, nos venimos a dar amor y la persona me maltrata, me hace esto, me hace lo otro, es que justamente amor karmático significa un amor maestro, es la llegada de una persona a tu vida que va a ayudarte a cristalizar un aprendizaje. Y a veces justamente para hacer ese aprendizaje hay que atravesar el dolor y el dolor te lo provoca la persona más amada. Entonces hoy hay una infinidad de personas que buscan sanarse y que están bloqueadas simplemente porque les han hecho creer que no valen, que no tienen fuerza, que no les va a ir bien, que no merecen el amor, simplemente por eso. Pero como a veces parece tan simple o tan tonto el argumento que alguien dice, Rodrigo, no puede ser que por eso solo yo estoy bloqueada, si yo intento todo. Usted puede intentar todo, pero si usted no cree en usted, no tiene voluntad, enseguida empieza y se desanima. ¿De dónde cree que viene eso? Una de las explicaciones es esto que digo yo, ¿no? También por supuesto hay cuestiones que están conectadas a otras vidas que es muy difícil entender por qué no sucede todo lo que nos sucede en esta vida, porque a veces no es fácil rastrear las causas en nuestra vida, ¿no? Entonces de pronto acontece algo muy grave en nuestra vida y ese algo grave quizá está conectado a otra experiencia vital que tuvimos antes de venir a este mundo y es muy difícil encontrar esa causa. Por supuesto, si la persona busca algún terapista de regresión a vidas pasadas, yo no me dedico a eso. Yo puedo dar alguna idea de cómo se puede llegar a saber si es de ahí, si ahí en otra vida está la causa del trauma que ocurre en el momento presente, ¿no? Pero bueno, con un terapista en donde se hace un regreso a otra vida, bueno, por ahí vos podés encontrar, ¿no? Alguna explicación. Yo creo que en algunos casos, más que encontrar la explicación, uno tiene que entender para qué me sirve todo lo que me está pasando. Si yo estoy bloqueado, si yo me autoboycoteo, no tengo fuerza, en vez de quiero saber quién fui en la otra vida porque quizá en la otra vida hice algo malo, eso me está pegando en el momento presente, en esta vida. Yo lo que te diría, intentemos entender para qué nos sirve. Y eso es evolucionar, eso es crecer, en todo caso, esa función karmática que tiene lo que te está pasando se va a diluir si vos haces el aprendizaje respecto de para qué sirve. Vamos con otro punto. Son varios puntos que voy a comentar, luego voy a contestar preguntas de la gente. Si gustan hacerme alguna pregunta respecto del tema, no hay problema. No esperen buscar claridad solo en los portales energéticos o a fin de año o el 14 de febrero, día de los enamorados, o el día del cumpleaños, el día del nacimiento. Todos los días del año son válidos para uno intentar clarificar y entender qué me hace bien, qué me hace mal. A veces las personas tenemos el problema de decir, bueno, cuando voy a arreglar todos mis problemas dentro de dos meses, cuando suceda esto o lo otro, no existe dentro de dos meses, existe hoy. Hoy usted está vivo, está viva, está dejando pasar la oportunidad de hacer algo por usted. No deje para mañana, haga hoy lo que puede. Si usted me dice, puedo hacer poco hoy, no importa, haga poco. Pero es mejor poco que nada y que estar postergando. ¿Cuántas personas postergan su sanación, su limpieza, por ejemplo, energética, mental? La posterga, ¿no? Lo dejo para adelante, Rodrigo. Lo dejo en manos de Dios, Dios seguramente, o lo dejo en manos de Cristo, o lo dejo en manos del universo. Y son fórmulas para no hacerse cargo de lo que le está pasando a uno y tirarlo para adelante. Porque si tuviéramos tanta fe en que lo dejo en las manos de Dios, aceptaríamos todo. Lo que nos dé el universo, lo que Dios provee, porque todo lo provee Dios y por algo pasa lo que pasa, aunque no lo podamos entender. Todo es gracia divina. Pero claro, como no hemos resistido a eso, ahora cuando la realidad es muy fuerte y ya no podemos luchar y entendemos que nuestros deseos no se van a manifestar y estamos heridos, decimos, lo dejo en manos de Dios, pero antes no lo decías. Y ahora lo estás diciendo simplemente para tirar adelante la fecha, porque no te podés hacer cargo hoy. Si les pasa eso, en realidad no sucede nada malo, ni son malas personas. A todos nos pasó que hubo un momento donde no pudimos hacernos cargo de nuestra propia sanación, entonces tiramos la pelota para adelante, como decimos los argentinos. Bueno, sí, más adelante voy a resolver mis problemas. Y resulta que se presenta después una oportunidad en la vida respecto, por ejemplo, del amor, y no la sabemos aprovechar porque estamos heridos internamente y volvemos a reproducir los patrones. Por ejemplo, de conducta, los patrones vibratorios, la manera de relacionarnos, todo sale mal, entonces llegamos a la conclusión de que estamos malditos, embrujados, que tenemos mal karma, mal destino. Y en ese momento, ¿y por qué no busca un proceso para sanar, o por lo menos clarificar la mente de quién es, hacia dónde va? No, Rodrigo, lo dejo en manos de Dios, lo dejo para adelante. Y nunca hacemos nada, y se nos pasa la vida, y actuamos como si fuéramos a vivir mil años los seres humanos. Y no sabemos si mañana a la mañana nos vamos a despertar, porque esa es la cruda realidad. No sabemos qué va a pasar mañana. Eso se los aseguro que solo está en manos de Dios, no está en la mano de los videntes. Nosotros podemos sentir cosas, pero las cosas pasan. Y se te fue la vida. Y como expliqué, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, muchas veces la gente, uno lo escucha en la gente vieja, la gente vieja mira para atrás, ve que se le pasó toda la vida, y dice, ¿y en dónde puse tanta energía? En nada, en estupideces. En cuestiones de dinero, en cuestiones materiales, en conflictos. ¿Cuánta energía puse en conflictos? Años de mi vida en conflictos, en pelea con uno o con otro. ¿De qué me sirvió de nada? Se me pasó la vida. Siento que no tiene ningún sentido la vida. Entonces, digo todo esto para que alguno lo capte y no le pase todo esto. Que llegue a los 70, 80, 90 años, con la gracia de Dios, mire para atrás y diga, al final mi vida, ¿qué fue? Nada. Fue conflicto, una lucha interminable por tener más dinero, por cuestiones materiales, mucha frivolidad, un montón de cosas bonitas, ¿no? Seguro, y un montón de cosas espirituales también, ¿no? Pero en el análisis uno encuentra que ha perdido mucho tiempo y energía en cosas que no han valido la pena. Y se los digo yo que también he perdido mucho tiempo y energía en cosas que no han valido la pena absolutamente, más que para hacer un aprendizaje y decir, yo a eso no quiero volver más. Entonces, limpiar la energía de la persona o desbloquear chakras, por ejemplo, ¿no? Abrir el camino. Los trabajos clásicos de la magia para levantar la vibración, abrir el camino, estar bien. Bueno, también se tienen que tomar como una oportunidad para clarificar la mente y entender a dónde vamos y a qué le damos energía. Y a qué cosa no, qué cosa vale la pena, qué cosa no. A mí me parece válido luchar por una relación amorosa, pero se puede luchar un tiempo de una manera limpia, de una manera amorosa, propiciando, con lo que yo llamo el camino de la magia blanca. Y hay cosas que no vale la pena, digamos, insistir, sino más bien aceptar y sanar, porque a veces no es posible. No es posible que el deseo se manifieste en la realidad, porque si se manifiesta vamos a resultar heridos, porque la relación es tóxica, por mil y un motivos que no es que los quiero poner en este momento a hablar. Miro para allá porque tengo un pizarrón donde anoto los 5 o 6 puntos que iba a hablar. Bueno, hay que sacar la culpa que tenemos en la mente, que es una programación que también provoca bloqueos, que influye muchísimo en la motivación. La persona agarra motivación, ¿no? Agarra motivación, dice, bueno, si yo cambio la energía voy a traer una realidad mejor, voy a estar mejor, pase lo que pase voy a estar mejor, entonces me siento motivado, voy a empezar a hacer esto, lo otro, y después empieza la culpa. Es que me equivoqué, es que podía haber hecho esto, no, podía haberlo hecho lo otro, me equivoqué, otra vez volví a fallar y empezamos con la cuestión de la culpa. Entonces esa culpa empieza a comernos la energía de la motivación que agarramos el primer día que empezamos un proceso de sanación. Hay que soltar la culpa de una vez. Todos cometimos errores. Yo no soy cristiano, ni soy un sabio de la vida de Cristo, ni nada de eso, pero está claro que el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Ninguno puede tirar la primera piedra. Todos nos hemos equivocado. Ahora, la diferencia está en que si una persona ha evolucionado, se deja de culpar. Dice, bueno, ok, me equivoqué, lastimé a este, 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 y en definitiva a mí mismo. Ok, ahora cambio, ahora me transformo, ahora aprendo, no sigo jodiendole la vida a la gente y a mí mismo. Porque las dos cosas son lo mismo, joder la vida a la gente es joderse a uno mismo. Joderse a uno mismo también es joder a la gente. Porque si vos te jodés a vos mismo, por ejemplo, con la culpa, la relación con las demás personas va a estar marcada por esa culpa, por esa mala vibración, y vamos a contaminar también nuestro canal de abundancia, canal del amor, de la energía sexual, de la salud, bla, 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 todo porque nos programamos culpables en función de que nos equivocamos. Entonces, hay que saber gestionar la culpa, hay que intentar soltarla. Lo que pasa es que nos la han metido tan adentro, y por lo menos desde hace dos mil años, las religiones han metido mucho la culpa en la cabeza, que generacionalmente la transmitimos. Entonces, un niño se equivoca, enseguida se pone triste, se siente culpable, y nosotros en general, por ignorancia, nos encargamos de que se sienta culpable, en vez de que se haga responsable y consciente. Ok, te equivocaste, no hay problema, no hay problema. ¿Qué es lo que hay que aprender de todo esto para no volverse a equivocar? Y esto lo digo porque yo atiendo hombres y mujeres que han cometido toda clase de errores en el pasado, ¿no? Infidelidad, relaciones tóxicas, manipulación, venganza, magia negra, toda clase de locuras, he atendido gente que ha matado gente, he atendido gente que ha vivido en un camino oscuro, he atendido gente que ha tenido cuestiones de adicción, y no vale la pena estar culpándose, sino intentar evolucionar, intentar soltar. Ok, nos equivocamos, ya está. ¿Qué sentido tiene si, aparte de cometer un error, nosotros vamos a desperdiciar 40, 50 años de vida culpándonos y jodiendo la vida de los demás? Ahí nosotros tenemos que decir, bueno, suelto la culpa y empiezo a trabajar. Por supuesto, hay distintos niveles del trabajo, ¿no? El que mata a otra persona, el nivel de trabajo es complicado, ¿no? Es muy difícil. Pero el que ha cometido cuestiones como infidelidad, mentiras, cuestiones de relaciones tóxicas, no ha sido fiel a sí mismo, a sí misma, etcétera, etcétera, es más accesible el trabajo interior que se puede hacer y dar resultados, pero primero hay que sacarse la culpa. Hay que sacarse la culpa y empezar a sentir que uno merece hacer las cosas bien, merece actuar en un nivel de sabiduría, merece que le vaya bien, merece tener buenas relaciones de amistad, de pareja, merece abundancia, pero claro, si nosotros, nuestra vocecita interna nos dice, sos culpable, sos culpable, sos culpable, y puede ser cierto, sí, te equivocaste, pero mejor decir, bueno, soy consciente de que me equivoqué, hacerse cargo de eso, porque si no, lo que hacemos es, por un lado, queremos limpiarnos, queremos cambiar la vida, y internamente estamos diciendo, soy culpable, soy culpable, estamos haciendo un mantra, una afirmación negativa, todo el tiempo, 24 horas, y eso va a despertar emociones desagradables, eso va a afectar los chakras, entonces por un lado, los limpiamos, y por otro lado, nuestra propia mente, los tanca o los bloquea, y así estamos todo el día, hasta que perdemos la fuerza, y caemos en un colapso, entonces la persona dice equivocadamente, es que la limpieza no sirvió, Rodrigo, es que la limpieza sirvió, pero hay que trabajar internamente también, o sea, hay que hacerse cargo internamente, de la culpa, hacerse responsable más bien, después noto que hay gente que se culpa, de cosas que no ha hecho, o de las cuales no tiene, digamos, responsabilidad, vos pusiste tu corazón en una persona, la persona te mostró una cosa, vos no pudiste encontrar, o hacer una lectura correcta, de cómo era la persona, ok, eso puede ser una carencia, que hay que trabajar, la persona te hirió, te engañó, te hizo esto, te hizo lo otro, entonces me siento culpable, Rodrigo, pero a ver, saquemos la culpa, vos no sos responsable, todo lo que te hizo la persona, quizás sí podemos decir, que faltó inteligencia emocional, entonces uno creyó todo, lo que le decían a uno, sin haberlo comprobado bien en la realidad, porque las palabras pueden sonar muy bonitas, especialmente si vos das en la vida, con una persona sexy, que te atrae, que hay conexión sexual, y te dice un montón de cosas bonitas, te hace un bombardeo amoroso, las personas tenemos la tendencia a creerlo, porque somos muy hormonales, muy emocionales, y en general poco conscientes, entonces somos propensos a creer, es el gran amor de mi vida, me lo envía el universo, me hace un bombardeo amoroso, me escucha, tiene un montón de atenciones que nadie tiene, hay algo especial entre nosotros, y la persona por ahí te está usando, te está manipulando, supongamos un psicópata narcisista, por ejemplo, y uno cae, entonces yo noto que la persona que cayó, que es herida, dice yo soy culpable, Rodrigo, no, vos no sos culpable, pero si puede haber una responsabilidad, que es distinto, pero para curar eso, hay que hacer el aprendizaje emocional, para no creerse cualquier cosa, que se le dice a uno, porque ahí uno es responsable, pero la cuestión es que la persona, está tan educada y programada en la culpa, que cualquier cosa mala que pase, alguien te echa del trabajo, en este mismo momento, la persona se empieza a sentir culpable, pero vos hiciste tu trabajo bien, sí, atendiste mal a un cliente, no, y entonces, pero me siento culpable, y quizá te echó, por otras cuestiones, cuestiones económicas, o no le gustó tu cara, o cualquier cosa, o un capricho, pero las personas, cuando tienen esta culposidad, se sienten culpables por todo, entonces, hay que soltar, haya hecho lo que hayas hecho vos, en la vida muy grave, medianamente grave, o una tontería, hay que soltar, empezar de nuevo, e ir para adelante, porque mientras haya vida, hay posibilidad de transmutación, hayas hecho lo que hayas hecho, el problema es cuando una persona no es consciente, hice un montón de daño en mi vida, pero no soy consciente de nada, y encima veo su video, Rodrigo, y usted dice que no hay culpa, entonces no soy consciente de nada, y no hay culpa, entonces sigo viviendo la vida loca, ¿no? No. Si uno se empieza a ser consciente, sacá la culpa, la culpa te programaron para sentir culpa, en vez de trabajar de manera más consciente, me equivoqué, cambio, hería a esta persona, trato de resolver la herida que cause, la persona no quiere aceptar la disculpa, Rodrigo, no importa, vos trabajá en pos de lograr eso, si la persona no las acepta, bueno, ok, vos seguí tu camino, pero vos hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Te equivocaste, pediste disculpa, intentaste reparar el daño, la persona no aceptó, bueno, seguí adelante en tu vida, e intenta no cometer este error, de vuelta, nada más, nada más, y cuando estamos heridos, y pensamos así, pensamos en términos de culpa, respecto de que alguien tiene que ser castigado, ¿no? De que alguien es responsable por lo que me pasa a mí, por lo tanto, tiene que ser castigado, castigado, entonces la persona, constantemente, basta que suba un video, donde hablo de la justicia divina, para que aparezcan 10 personas abajo, diciendo, dejo en manos de Dios que castigue a esta persona, y Dios es amor, no es castigo, si Dios fuera castigo, no queda nadie en pie sobre este planeta, a ver, Dios es amor, regala la vida, ¿no? Entonces nosotros estamos experimentando el regalo de la vida, pero bueno, creemos que Dios es un instrumento de nuestra propia venganza egoica, ¿no? Y va a ir y castigar a esta persona, o Dios me castigó a mí porque todo me va mal, bueno, todo te va mal, como a mí me va mal un día, hay que empezar a despertar y a cambiar, en vez de estar culpando a uno y a otro, que Dios, que mi ex, que mi ex marido, que mi ex mujer, que el destino, que el karma, dejemos de culpar, y empecemos a hacernos cargo del cambio en nuestra vida. Entonces hay que pensar que lo que nos está pasando es un desafío que implica volverse más consciente, o sea, a mí me está pasando algo que yo no puedo entender, me tengo que volver más consciente, menos emocional, menos reactivo, menos culposo, y más consciente de que todo esto puede pasar para algo, para un bien mayor mío y de todos los seres humanos, aunque yo no lo capte en este momento, yo pues es que no lo capte para nada en este momento, entonces todo me parece que todo el cielo se me viene por la cabeza, y no estoy pudiendo en ese momento captar por emociones, por tristeza, por depresión, por culpa, no estoy pudiendo captar que todo lo que me está pasando se da para un aprendizaje mayor, para el bien personal y los demás seres, y eso uno lo va entendiendo más adelante en la vida. Como yo que tuve cáncer en el año 1989, que probablemente la mayoría de las personas que miran Micalán ni siquiera habían nacido en ese tiempo, yo tengo 50 años, al final, si no me pasaba eso, yo no estaría haciendo este trabajo, entonces con el tiempo entendí, comprendo que a veces pasan cosas difíciles de captar, muere una persona amada, y es muy difícil, por eso yo no me atrevo a decirle, por ejemplo, a una madre que me dice, murió mi hijo, como de vez en cuando aparece, y usted, ¿qué cree Rodrigo? ¿para qué pasó esto? No, no, prefiero no decir nada, sino que a veces la verdad es, es tan terrible, es tan dolorosa la realidad, que la verdad, o el para qué lo tiene que encontrar la persona, pero yo no me atrevería a decirle a una persona, que le ha pasado algo así, que todo pasa por un bien mayor, pero en definitiva, todo está en manos de Dios, todo el tiempo, aunque nosotros creemos que podemos controlar todo, no es posible controlar todo. Es importante cuando uno está a maltrasar un plan, mentalmente, o lo escribís en una hoja, algunos de estos lo cuentan como si fuera, y estoy de acuerdo, como un ejercicio de la ley de atracción, bueno, escribí en este momento todo lo que vos querés atraer a tu vida, durante tres días, supongamos durante una semana, a mí me parece un muy buen ejercicio, entonces vos podés escribir respecto de qué querés conseguir, supongamos en tu vida, o qué experiencias querés vivir, no quiero un gran amor, un amor alquímico, con una compañera, un compañero, lo que te guste está bien, quiero hijos, quiero hacer esto, lo otro, tal, lo cual, eso ayuda a atraer, pero además ayuda en lo psicológico a centrarnos, o sea, está bien, yo escribí todas esas cosas, este es mi proyecto de vida, ¿qué herramientas tengo para conseguir mi proyecto de vida? Porque muchas veces yo noto que las personas dicen, yo quiero esto, 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 bien, ¿y usted qué tiene para dar? Y nada, nada, como una vez me habló una chica muy jovencita, muy bonita, muy sexy, y me dijo, yo quiero un marido, y esto es real, lo que pasa es que no puedo poner el audio por respeto, ¿no? ¿Cómo le va, Rodrigo? Mire, yo quiero un marido que sea más grande que yo, bueno, me parece muy bien, que sea millonario, que viaje por el mundo, que tenga un trabajo de una persona profesional, que esté formado, ¿no?, en alguna universidad, que viva en un país del primer mundo, que tenga un auto así, una casa de esta manera, que me resuelva los problemas, que esto, que me quiera, que me escuche, mamá mía, cuántas cosas, digo yo, ok, me parece bien, ¿no?, que uno diga, mire, yo quiero esta vida, ¿no?, al lado de una persona así, fantástico, ¿qué tiene para dar? Nada, nada a veces, ¿usted sabe dialogar de una manera profunda?, ¿hay inteligencia emocional?, no, ¿usted estudia?, ¿no?, ¿usted trabaja?, no, ¿usted qué hace por usted mismo?, ¿qué hace por el mundo?, y en realidad cuando la persona se pone a pensar, nada, nada, a veces nos plantamos como personas egoístas, que queremos que el universo nos cumpla todos los deseos, pero nosotros no hacemos nada por nadie, ni nos preocupamos en realidad por nosotros mismos de la manera adecuada, entonces la respuesta de la chica fue, pero mire, mire mi imagen, Rodrigo, soy joven, soy sexy, pero con ser joven o sexy, eso no es una herramienta para conseguir, por ahí, un proyecto de vida, de un nivel, digamos, espiritual, con inteligencia emocional, con un buen diálogo, confianza, una relación saludable, que los dos le hacen frente a los problemas, o sea, en realidad, a veces es muy poca cosa, porque el tiempo pasa tan rápido que las personas, cuando tenemos 20 años, todos tenemos pelos, estamos delgados, las cosas están en su lugar, y después con el tiempo todo se cae, entonces no se puede sostener una relación de pareja poderosa alquímica, con la atracción física solamente, no podemos construir un vínculo poderoso, no, yo quiero un vínculo poderoso con alguien, ok, y qué es lo que tiene para aportar, y un cuerpo bonito, Rodrigo, bueno, no alcanza para un vínculo poderoso, seguramente eso va a generar una gran atracción en un hombre, porque los hombres suelen ser muy visuales, que justamente tienen que desarrollar un poco más la oreja, de oír a las mujeres, entender las necesidades, para poder conocer mejor a las mujeres, pero los hombres son muy visuales, ven y se enamoran de lo que ven, en cambio las mujeres necesitan escuchar, entonces por eso hay hombres que le tienen tomado el tiempo a las mujeres, y le dicen lo que quieren escuchar, y las convencen de cualquier cosa, y después las mujeres se sienten desilusionadas, entonces a veces uno tiene que analizar, no tanto yo quiero un millonario, que esto, que lo otro, que vivía en el primer mundo, que quiero verañar en Europa, bueno, a veces somos muy caprichosos en lo que deseamos, y en nuestro proyecto de vida, sea cual sea su proyecto de vida, qué herramientas tiene para su proyecto de vida, porque si usted me dice, la herramienta que tengo es que conozco una bruja poderosa, que va a abrir los caminos, entonces yo le digo que usted está en el mismo nivel, de la chica esa de 20 años que me dijo, y yo tengo un cuerpo fabuloso, Rodrigo y soy joven, pero eso es como, está bien, no está mal, pero es muy poca cosa, frente a todo lo que de verdad queremos conectar en la vida, no sé, por lo menos ese es mi punto de vista, tampoco que quiero hacer quedar mal a la chica, porque no se trata de eso, sino que a veces uno, por juventud, por inexperiencia, ve las cosas de una manera demasiado elemental, demasiado elemental, cree que solo una relación basada en una gran atracción sexual y física, va a provocar que toda la realidad sea fantástica, maravillosa, como si uno se mete en una película romántica, y para justamente trazar una relación poderosa, hay que saber dialogar, hay que desarrollar una inteligencia emocional, porque una relación poderosa se tiene que apoyar por lo menos en un autoconocimiento, si uno no sabe ni a dónde va en la vida, no tiene claro nada, está bajo de energía, está bloqueado, hay culpa, pensamiento limitante, dice, quiero una relación fabulosa, bueno, trabaje con usted, cuando yo digo eso, la persona dice, no, no, yo no quiero, yo quiero un brujo poderoso que me resuelva ese problema, que la persona se enamore, y me resuelva todos los problemas, y me ame, bueno, está bien, está bien, no digo que esté mal, digo que hay que tener un enfoque más maduro de la magia, y no tan infantil, porque a veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos, esperamos que alguien venga, nos ama y nos resuelve todos los problemas, puede ser que ocurra, porque de hecho yo veo que eso ocurre en muchos casos, pero empecemos por nosotros, no nos rezaguemos, no nos quedemos esperando que venga alguien, porque ese alguien puede venir dentro de 10 años, dentro de 20, o después de que 5 personas te defraudaron, entonces lo importante es ponernos en marcha hoy, no mañana, ni el mes que viene, ni lo dejo en manos de Dios, empezar hoy mismo, cualquiera sea el camino, clarificar un poco la mente, trazar hacia dónde voy, la gente cuando habla del futuro, y lo que quiere atraer con la ley de atracción, yo noto que pone mucho dinero, está muy bien, pero el dinero no es la meta, el dinero es una herramienta, por supuesto, a todos nos viene bien esa herramienta en general, pero a una persona sin inteligencia, sin sabiduría, le das esa herramienta, lo único que va a hacer es hacer las cosas mal, se va a autodestruir, se va a joder la vida, entonces no es el fin de todo el dinero, después vos tenés mucho dinero, no sabés qué hacer con el dinero, no hay inteligencia, no hay sabiduría, entonces la persona se aburre de consumir y consumir, y empieza a usar el dinero para autodestruirse, ¿cuánta gente vemos así? Volviendo al principio y haciendo otro comentario, luego ya voy a contestar la pregunta que la gente quiera, si es que es del tema mejor, si no es del tema, o que está conectado a la magia, bueno, no hay problema, la vamos a contestar, a veces hay que intentar, en vez de decir, tengo una maldición, por ejemplo, ¿no? O en este momento me hicieron un mal, a veces hay que intentar entender los patrones de conducta, sobre los cuales uno ha girado toda la vida, a veces venimos de padres tóxicos, abuelos tóxicos, o madres tóxicas, o abuelas tóxicas, y así por seis, siete generaciones, y nosotros heredamos esos patrones de conducta, y no es casualidad, porque por algo llegamos a una determinada familia, con un determinado padre, con una determinada madre, con determinadas carencias, supongamos, y un montón de cosas buenas, pero no estoy hablando en este momento de todas las cosas buenas, estoy hablando de las cosas que nos hieren, y nos limitan, y nos bloquean, por algo llegamos, no es casualidad, llegamos por un karma, por un aprendizaje, y yo particularmente creo que elegimos la familia, donde nosotros conectamos, porque esa familia, con todas las carencias que tiene, son nuestros maestros, aunque no nos guste, aunque diga, no puede ser lo que usted está diciendo, mi mamá era alcohólica, prostituta, esto, lo otro, mi papá me abandonó, nunca más me vio, bueno, ¿cuánta gente dice eso? Pero esos son tus maestros, lo que pasa es que los maestros no son las personas que vienen todo el tiempo, y te van a hablar bonito, y te van a llenar de miel el oído, son los que te van a hacer despertar, a veces con actitudes de mierda, a veces con actitudes de mierda, entonces, en vez de ir siempre por el lado, tengo una maldición, tengo brujería en el momento presente, o una persona se encargó de destruir mi vida, que yo no estoy diciendo que no pueda hacer, empecemos a pensar en los patrones de conducta, en los karmas, en las familias de donde venimos, se los explico siempre con ejemplos fáciles y reales, ¿cuántos hombres me dicen, yo soy machista, Rodrigo, mi mujer se cansó y se fue, no puede ser, ahora me doy cuenta que la amo, ¿cómo pude ser tan estúpido? Ok, ¿y qué más de machista? Y infiel también, Rodrigo, y me descubrió, ¿y qué más? Y no la escuchaba, no la escuchaba, bueno, no la escuchaba, ni tampoco me interesaba lo que decía, o sea, daba por hecho que ella iba a estar siempre conmigo, ¿no? Ok, yo le hago una pregunta, ¿y quién era así? Mi papá era así, Rodrigo, ¿y quién más? Y mi abuelo también era así, ahora que me acuerdo, y mi hermano también era de la misma manera, ¿y entonces usted por qué cree que le sacaron con brujería a su esposa? ¿Y por qué no puedo entender por qué se fue? Si me aguantó 10 años, ¿por qué se fue? Porque se cansó, porque se cansó, no por brujería, se cansó, se cansó de un hombre que se comporta así, que viene de una familia donde los hombres se comportan así, ¿no podemos pensar eso? No, es brujería, bueno, hiciste la limpieza, sí, ya hice una o dos limpiezas, pero no dan resultado, porque quizá tenés que pensar que en los patrones de vibración, de conciencia, en los que venís funcionando, estás repitiendo todos los patrones tóxicos, y ahora estás perdiendo el amor de tu vida, tu gran maestra, porque la esposa, la compañera, es la gran maestra de los hombres, la estás perdiendo, y con esto de que te pide un tiempo, que se va definitivamente, te estás intentando dar una lección para que vos aprendas, no para castigarte, para darte una lección, para despertar, entonces en vez de despertar, vos decís, y hacerte cargo de vos mismo, decís, es brujería, Rodrigo, entonces no queremos despertar, queremos seguir durmiendo, que la persona vuelva para atrás, que sea una tonta, manipularla, meterle los cuernos, y ella tiene que aceptar sieramente todo eso, entonces nosotros creemos que eso es amor, que ahora las cosas están funcionando bien, porque se limpió el mal, se limpió el mal, o seguimos funcionando en el mismo nivel de conciencia, cuando yo le hago este planteo a muchos hombres, algunos lo entienden, otros no lo entienden, otros no lo entienden, dice Rodrigo, sí, bueno, todo muy bien, me parece una buena persona, pero esto es brujería, porque se fue de la noche a la mañana, porque la persona se va de la noche a la mañana, porque ahí tomó la decisión que viene pensando durante meses, pero yo no vi ninguna señal, nunca me lo dijo, pero si vos, pero si vos le ponés los cuernos, sos machista, no escuchás, no le dedicas tiempo, no tenés, si tenés todas estas características, no tenés un diálogo profundo, ¿estás seguro que no intentó decírtelo de diez maneras distintas, o no viste diez señales distintas, y vos no las pudiste captar? No, no, no puede ser Rodrigo. Entonces somos nosotros los que generamos con este ejemplo real y fácil, porque este ejemplo que les digo yo, cada dos o tres días se presenta un hombre con este tipo de problemática, la mitad lo captan, la otra mitad no lo captan, ahora, todo esto podemos agregar, y si alguien me hace brujería, bueno, si alguien te hace brujería, es todo esto que explico yo, mala brujería, tenés dos cosas, ¿cuál es la que pesa más la que acabo de decir yo? Porque si la relación fuera al revés, poderosa, de diálogo, espiritual, la energía donde tiene que estar, te echan brujería, ok, puede ser que vos sientas el ataque, pero es como estar frente a una enfermedad, se enferma la compañera o el compañero, y el otro está al lado, y entre los dos intentan solucionar el problema de salud de uno o de otro, cuando hay amor pasa eso, ahora cuando la relación está resquebrajada completamente y viene la enfermedad, se destruye la relación, o cuando viene la brujería se destruye la relación también, pero porque ya estaba destruida, que es lo que yo intento hacer entender a veces a mucha gente, porque si no siempre buscamos explicaciones muy básicas, no es brujería, esta persona se volvió loca, de la noche a la mañana me dejó, entonces yo quiero rescatar a la persona y que sea la de antes y liberarla, vos querés liberarla, liberate vos y empezá a entender todo esto que explico yo, no porque lo diga yo, si ustedes me sacan de lado a mí, porque yo no soy importante, pero piensan en lo que acabo de decir, en muchos casos se van a dar cuenta que vos querés liberar a la persona, liberate vos de todos los prejuicios, las programaciones, los patrones de conducta, que ahí están las brujerías más jodidas, que nos las hacemos nosotros mismos, porque nos están manejando desde el inconsciente todas esas cosas, así como los espíritus no es fácil de verlos, estas cosas tampoco son fáciles de verlas, porque están dentro nuestro, en el inconsciente, en lo profundo, y desde ahí nos hacen tener conductas compulsivas que no las entendemos, porque todos estos hombres que tienen ese patrón de conducta, no entienden por qué lo hacen, y no se lo cuestionan, no entiendo por qué no la escuché, no entiendo por qué no le prestaba atención, no entiendo por qué fui infiel, no entiendo esto, no sé por qué lo hacía, Rodrigo, porque nos estaban manejando desde el interior como un títere, no los espíritus o los fantasmas, nosotros mismos, la parte interna, la parte oscura de nosotros mismos, el inconsciente, si querés ponerle ese nombre, nos está manejando, entonces hacemos cosas compulsivas que no podemos analizar, no podemos pensar, y nos despertamos cuando perdemos a la persona amada, o cuando pasa una catástrofe en nuestra vida, ahí nos empezamos a dar cuenta de todo esto, y ahí hay una oportunidad para despertar, o si no, seguimos durmiendo hasta la próxima, y en la próxima capaz que despertamos, o si no, se nos pasa toda la vida, como dije antes, llegamos al final, miramos para atrás, y decimos la vida mía fue una mierda, ¿en qué perdí el tiempo? ¿en qué puse la energía? No ha tenido sentido nada, no conecto con nada de lo que pasó. ¿Para qué habré nacido? ¿Cuánta gente dice esto? Bueno, vamos a contestar las preguntas. Si es que hay preguntas. Me enamoré de un hombre, y me estafó, bueno, una bandera roja grande como una casa. ¿Sugerencia?